¡Uh! ¡Chico, miren como corro! ¡Corro super rápido! ¡Uy! ¡Dale! ¡No! Hola chicos, soy Relax Y en esta ocasión estaremos en un nuevo video Voy a estar jugando Barry Si te gusta este video, no olvides dejar tu like y comentar que te pareció, así que ¡vamos allá! Bueno chicos, estamos acá, miren, no sé por qué, pero hay un esquí de toilet, ¿verdad? ¡No! Aquí como pueden ver, estamos como que en una habitación Sí Oye, bro, cuidado ¿Para qué o qué? Voy a brincar por aquí, me voy a venir por este ladito Ok, me dicen como que si lo presiono o que abrimos la puerta, ¿no la puedo cerrar? Bueno, no importa, yo me voy como cada quien le guste, ¿no chicos? Se llama madurar Y paso hacia acá, ok, perfecto Yo creo que tenemos que hacer un parkour chicos Podría ser el fin del hombre araña Vamos a intentarlo, yo espero no caerme Ok, vamos bien, vamos bien Ok, listo chicos, primera parte del parkour Completada Muy bien, el que sigue Vamos Uy, me caí Es todo un profesional Tres Listo Llegamos chicos, llegamos, llegamos, llegamos Vamos, vamos ¿Qué tengo que hacer con esto? Oh, la rompí de un solo palazo Aquí está Barry chicos, miren Miren, miren, miren Yo me voy, yo me quería atrapar chicos Yo me voy, yo me voy, yo me voy No, me dejé atrapar sin querer Esa jugada estaba pensada así Ok, no, seguimos aquí chicos, no importa, no pasa nada Barry, Barry, eres un tonto, eres un gordo que no sabe hacer nada No sé por qué traspasé eso Oye, tranquilo viejo Pero yo me voy a comer todas las donitas chicos Yo me voy a comer todas las donitas Me falta una, me falta una, me falta una Que me van a dar si me como esta última dona Ok, dice como que me comí todas las donas Normal, no pasa nada Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni en detalle Tranquilamente, tranquilamente Creo que tengo que hacer otro parkour Saltamos Uff, amigo, me salvé Porque ya estaba detrás de mí Vamos por aquí, por estas cosas que están por acá Ok, saltamos aquí Uy, me pegué contra la pared Jeje, guay Vamos por aquí, vamos por aquí Ok chicos, hola Ya estamos, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí chicos Ok, voy a brincar por esta tuería Y listo ¿Y qué será esto ahora chicos? Uy, perdón, perdón Pero si crea Perdón, perdón, perdón No sabía que era usted Why are you running? Why are you running? Oh, miren esto Uy, no Todo está cochinísimo No Ok, me dicen que haga una pala Y para que yo quiero esta pala Ok Ok chicos, tenemos una pala Vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco No contaban con mi astucia Ok Y caímos en En algo subterráneo Uno Yupi Ok, ok Vamos bien, vamos bien Saltamos por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí chicos Y saltamos por aquí Uy, muy buenísima Buenísima, buenísima Uy chicos, ok, ok Tenemos que saltar por aquí Saltamos 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 Uy Saltamos Saltamos Vamos chicos Buenísima, buenísima Buenísima ¿Y esto qué es? Miren, es algo Algo bastante extraño Uy, más parkour Vamos chicos Que si podemos escapar de aquí Vamos, vamos, vamos Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que pasó por ahí? Pasó como una Una piedra hiper mega gigante No, 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 no Uy, chico Uy, no, velocity crack Te moriste Corre, 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 relax Corre, relax Corre, 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 corre Uy Uy, 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 uy No Se dejaron morir No, pinche piedra Corre, 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 corre Llegamos a la última Llegamos a la última Muy buena, muy buena Ok, ahí vienen los chicos Ahí vienen los chicos Uy, 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 uy Ahí nos vio, nos vio, nos vio ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, no sé, no sé Yo creo que tenemos que correr por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Uy, tenemos que empujar esto Tenemos que empujar esto Ok, lo empujamos, lo empujamos Corre, 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 relax Corre, 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 corre Corre, muy buena, muy buena Uy, abrimos esta puerta Abrimos esta puerta Uy, ahí viene Se está echando pedos también Uy Uy, no Creo que lo atrapó O se murió O yo no sé qué le pasó Pero, pero vamos chicos Vamos, vamos Que sí lo estamos logrando Vamos, que sí lo estamos logrando Yo escucho muchos pedos Escucho muchos pedos Muchos pedos Y si notaron Tengo la camisa argentina Y aquí mi muñeco También tiene la camisa argentina Increíble chicos Increíble que es esto Ok, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer acá? Eh, no lo sé Pero aquí me dice como que Empuje la palanca ¿Y qué? Nos va a llevar hacia arriba Ok, perfecto chicos Perfecto A ver, ¿qué me da esto? ¡Uh! Chicos, miren cómo corro Corro súper rápido Uy Dale ¡Noooo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Noooo! Chicos, soy el más veloz Soy flash Miren Miren, miren Uno Dos Tengo que saltar lo amarillo Tres Vamos, vamos Salta Vamos, vamos Salta Ok, ok Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, bien Vamos, bien Ok, ok Brinca Otro brinco Uy, vamos Lo amarillo, lo amarillo Brinca Lo amarillo, lo amarillo Vamos, vamos Si no lo pasamos Si no lo pasamos chicos Ok, ok, ok Con tranquilidad Con tranquilidad ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Miren eso, como que me estoy echando pedos también Sala de almacenamiento Centro de teléfonos de visitantes Encuentro una escalera Ok, entonces nuestra misión aquí sería encontrar una escalera ¿Debería de entrar aquí o qué? Ok ¿Qué dice? Respawn Ok, entonces ahora tengo una escalera Ok, tengo una escalera Tengo una escalera No sé para qué es Pero aquí estos chicos van con unas escaleras también Que se ven invisibles No sé por qué ellos ven unas escaleras todas invisibles Ok, coloque la escalera aquí chicos Coloque la escalera Ok, abro esto Uy, brinque, 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 brinque Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Estamos escapando Estamos escapando de Barry Chicos Ok, esto es como Como viento Tenemos que ir poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos por aquí Buena, 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 buena Ahora vamos pegadito a la pared Pegadito a la pared Pegadito a la pared Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Tenemos el truco bajo la manga Chicos Uy, casi me caigo Vamos por estas escaleras tranquilamente Y vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente parte, ¿no? Efectivamente, esta es la cárcel más segura de todo el mundo chicos Yo creo Ok, brincamos aquí Brincamos aquí Brincamos acá Ok Dice Cierra las válvulas Ok Vamos a cerrar las válvulas entonces Entonces sería esta Uy, me caí Yo Me retiro Del Roblox Si me vuelvo a caer Me voy Si me vuelvo a caer Me voy Vamos Ok, bien, bien No nos caemos Así que no me voy chicos No me voy No me voy Aquí hay una Ok Bien Lo estamos haciendo muy bien Aquí está la tercera válvula Entonces La cerramos Y ahora Eh Hipotéticamente No me debía haber caído Pero Como soy inteligente Entonces me caí Y llego más rápido Porque todo estaba fríamente Calculado chicos Yo tengo todo fríamente calculado Ok Me vengo por acá Me vengo por acá Ya todo esto está cerrado Así que estaríamos bien Ok Subimos por aquí Subimos por aquí Miren Aquí tenemos que brincar Ok Brincamos acá Todo perfecto Todo perfecto Todo bonito Ok Brincamos acá Y me caigo Porque soy Un tonto Soy un tonto Soy un tonto Un tontito Ok Brincamos aquí Ok Perfecto Me parece muy bien Me parece Bonita la vida Me parece lindo Todo lo que pasa aquí en este juego Ok Brincamos 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 a la primera Si me lo paso a la primera Se suscriben Si me lo paso a la primera Se suscriben Si me lo paso a la primera Se suscriben Trato hecho Trato hecho Vamos 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 Brinco 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 Y listo chicos Así de fácil Es como ustedes Se van a suscribir ahora mismo ¿Por qué? Porque pasé todo esto a la primera Perfecto chicos Otro ventilador más ¿No tienes un ventilador? Ven aquí a Roblox Ven a Barry Que aquí te vamos a dar ventilador Para que te lleves para tu casa Amigo Uy chicos Ahora hay un chef Dale Corre 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 Vamos vamos Corre 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 Pibe Oye Porque me está llenando como de comida la pantalla Abusador Me está llenando la comida La pantalla de comida Corre No mires atrás Corre No No Uy la tengo Papá Ven acá Ven Toma 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 chicos Le ganamos al chef Y miren Explosión Explosiones Pum Pum Ok miren Aquí hay unas flechitas que me indican que me vaya hacia abajo Que tengo que decir Tirarme Miren Miren Chico Voy bajando Tuki Miren Caigo con estilo Caigo con estilo Como Panana Ok chicos Encontramos la salida Creo que por fin terminamos Y como siempre Tenemos que terminar con otro ventilador Pero aún más gigante Chicos Uy Este es el nivel supremo chicos Tenemos que pasar como que esto Vamos 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 Si se puede Si se puede Vamos muy bien Muy bien Falta una Falta una Falta una Falta una Vamos vamos Y listo Chicos Voy a soltar este que está aquí Lo voy a volver a agarrar Y lo voy a volver a colocar Como Pues así Ok me sirve Y este lo vamos a colocar de nuevo Aquí Y listo chicos Listo chicos Listo chicos Listo chicos Lo pasamos Lo pasamos a la segunda Ahora que es esto chicos Miren eso Ahora tenemos que pelear con este Es como que Miren Barry vino Vino Barry chicos Y ahora vino con un robot Super Super gigante Tenemos que pegarle a eso Tenemos que pegarle a eso Viene por nosotros Uy cuidado chicos Cuidado Aquí va eso Aquí va Dale dale Explótale Uy le explotamos un brazo chicos Vamos 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 Con el otro Con el otro Toma Para tu casa Barry No llevas vida conmigo Barry Para tu casa papi Tenemos un carrito Tenemos un carrito chicos Tenemos un carro Tenemos un carro Ahora lo manejamos chicos Chao Barry Nos vemos el otro año que viene Chao pibes Chao pibes Nos escapamos de la prisión chicos Nos escapamos de la prisión de Barry Así que sin más nada que decir Nos vemos la próxima Chao chao